Ella quiere toda la atención a ella, mi amor. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Pocos hombres pueden decir, a mí me ha besado Sofía Vergara, y además a mí me ha besado Angie Cepeda. Y además, Sofía y Angie me han besado al mismo tiempo. Yo puedo decir eso. A mí me ha besado Sofía Vergara, a mí me ha besado Angie Cepeda, y además ambas me han besado al mismo tiempo. Que me den un besito a mí, ¿puede ser o no? Me gustaría que me den un besito a mí. A ti no está tan mal, peores cosas hemos hecho. Un besito. A ver, dale. Te gustó, te gustó. Te gustó, te gustó. Parecería que soy un Don Juan, un Porfirio Rubirosa. Desde luego no lo soy. Todo ocurrió hace poco más de 20 años, en unos premios MTV, aquí en Miami, en un teatro de Miami Beach. Yo les pedí a Sofía y a Angie, ya éramos amigos, que me dieran un besito. La verdad que pesado y pedigüeño y desubicado que puedo serlo. Yo les pedí que me dieran un besito, porque conté que venía de Barcelona, donde en el programa Crónicas Parcianas, mi amigo Boricis Aguirre me había dado no un besito, sino un besote, un tremendo beso en los labios. Yo hace poco estuve en España y me di un beso muy escandaloso en Crónicas Marcianas con un amigo, con Boricis Aguirre. Y desde entonces, chicas, los besos me persiguen. A donde voy, la gente me dice, Jaime, un beso. Y los besos y el escándalo y el rating, y es un agobio. Y yo les quiero proponer hoy día, inmortalizar, sellar este momento inolvidable. No, 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 con nosotras no temen. Antes de salir al escenario, Sofía, Angie y yo tramamos con picardía lo que íbamos a hacer o lo que íbamos a decir. Yo sugerí la posibilidad lúdica, traviesa del besito. Ellas me parece que veían con bastante espanto mi idea de que nos diéramos un beso de a tres. Les parecía una locura, una extravagancia y sobre todo una situación incómoda para ellas, que no me querían dar ni medio besito ni en la mejilla tan siquiera. Pero yo, si seré necio, insistí y me salí con la mía. Al salir los tres, recuerdo vagamente que, bueno, Sofía y Angie, por supuesto, estaban preciosas. Cuando no lo han estado, ¿no? Siempre, absolutamente deslumbrantes, ¿no? Simpaticísimas, de una belleza fuera de este mundo. Y Sofía dijo que yo era chileno. Eso fue gracioso. Angie la corrigió. Esta noche estamos aquí, colombiana y un chileno, para presentar la categoría peruano, 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 peruano. Yo a Sofía la había entrevistado años atrás, aquí en Miami, cuando ella era la pareja, la amante furtiva de Luis Miguel, cuando recién empezaba a despegar su meteórica carrera. Angie también la había entrevistado varias veces aquí en Miami. Y nos llevábamos bien, éramos amigos. Sofía dijo, ah, es chileno. Antes el actor mexicano Diego Luna había dicho con fina ironía que yo era un escritor y que yo era un caballero y que era un hombre tan refinado que no me gustaba tocar a las mujeres. Un escritor de renombre y figura del periodismo televisivo. Un hombre de modales refinados, incapaz de tocar a una mujer, porque es todo un caballero. Y como todo escritor es un poquito nerd. Así que, pues contrólense, ahorita que vean a Angie Cepeda y Sofía Vergara, custodiadas por Jaime Bailey. Algo así dijo Diego, que también me pareció una frase afortunada. Ah, él es tan caballeroso y tan refinado que prefiero no tocar a las mujeres. Bueno, entonces Sofía y Angie me dieron un besito en la mejilla, en las mejillas. Antes yo me había permitido gastar una broma, un chascarrillo a expensas de Emilio Estefan. Que estaba ahí presente, por supuesto. Y yo había dicho, bueno, en esta categoría, una categoría que terminó ganando la banda peruana Líbido. No sabemos quién va a ganar. Realmente no lo sabemos, porque ningún disco ha sido producido por Emilio Estefan. Y la gente se rió bastante. Y Angie y Sofía se rieron también comedidamente, aunque ellas me habían dicho, no hagas esa broma, es muy dura con Emilio. Emilio es un gran tipo, Emilio es muy buena gente, se va a resentir, vas a ganar a un enemigo. Pero yo, por una broma, por una buena broma, siempre estoy dispuesto a ganar a un adversario. Así que le hice la broma a Emilio Estefan, porque en general los discos producidos por él siempre ganaban todos los premios. Le toca a ti. Ay, perdón. No, estaba, perdón, estaba un poco distraído, porque estaba pensando que en esta categoría realmente nadie sabe quién va a ganar porque ningún disco ha sido producido por Emilio Estefan. No en esta categoría o no en esta ocasión y me permití hacer esa bromita, socarrona. Así que ese fue el encuentro que tuve con Angie y con Sofía en los premios en TV. Y a Sofía me dijo chileno, Diego dijo que yo no tocaba a las mujeres. Y en efecto no había tocado ni nunca habría de tocar, mala suerte la mía, a Angie Cepeda ni a Sofía Vergara. Sin embargo, todo hay que contarlo, una vez estuve cerca de tocar a Angie, cerca, no lo hice, no me atreví porque ella estaba con una amiga. Estábamos los tres en la suite de un hotel, fumamos cannabis y yo la miraba absolutamente embelezado, hechizado, rendido ante sus embrujos. ¿Qué mujer tan absolutamente talentosa, fascinante, irresistible puede ser Angie Cepeda? Tiene ahora mismo 49 años, ha hecho un montón de películas de calidad, es una gran actriz. Pero no me animé porque estaba con una amiga ella, no me animé, pero nos reímos mucho aquella noche. Con Sofía también he tenido momentos muy bonitos de intimidad, pero nunca he tratado de, digamos, darme ciertas licencias que yo estaba seguro no serían bienvenidas por su parte, ¿no? Porque un año después de que presentáramos esos premios MTV, Sofía fue contratada para presentar un festival de humor. Y ella tuvo el gran gesto, la extraordinaria generosidad, la nobleza que no olvido de decirle a esa cadena de televisión, ok, sí, pero como esa cadena quería contratar a otro presentador, Sofía dijo, yo quiero que sea otro presentador, que mi pareja sea Jaime Bailey. Y me contrataron, gracias a ella. Y me pagaron súper bien, gracias a ella. Y pasamos como una semana o diez días juntos, bastante tiempo juntos, presentando ese festival de humor en las grabaciones, en las esperas, en los camerinos, en los hoteles y tal. Ella ya tenía un novio y yo no me, por supuesto que no me permití ningún avance indelicado sobre ella. Y fuimos siempre amigos y muy buenos amigos, ¿no? Y yo la he visto siempre a Sofía, que ahora debe tener como 51 años, con profunda admiración, ¿no? Porque yo la conocí cuando era muy jovencita, a mediados de los 90. Y bueno, se han pasado más o menos 30 años. Sofía tiene 51 y ha llegado a ser la actriz mejor pagada del mundo. Ella hacía una comedia en ABC, Modern Family. Y le pagaban medio millón de dólares por capítulo. Y luego, por otro programa, creo que se llamaba America Got Talent, le pagaban, no sé, un millón de dólares al mes. Con lo cual Sofía ganaba fácilmente 40 o 50 millones de dólares al año, antes de impuestos. Pero es una fortuna. Y ha llegado a ser, esta gran actriz, oriunda de Barranquilla, la mejor pagada del mundo. En cine no la ha ido también, pero en la tele, en la tele ha hecho fortunas. Se pasea por Beverly Hills en un Bentley Continental. Tiene una mansión de, no sé, 30 o 40 millones de dólares. Es decir, ha tenido un triunfo, un éxito extraordinario. Yo recuerdo a Sofía hace 25 años, cuando la entrevisté, cuando vivía todavía aquí en Miami, no se había mudado a Los Ángeles. Y cuando era una estrella de Univision, programas de entretenimiento de Univision, programas de viaje de Univision, viajaba mucho. Y a quienes la contrataban y le pagaban, eran los jefes de Univision y la propia Cristina Saralei, que tenía un programa de enorme éxito en aquella cadena. Pero nadie habría de presagiar, o yo no habría de anticipar, que Sofía dejaría la televisión en español, donde ya tenía un rutilante éxito, para aventurarse a la televisión en inglés, actuando en inglés, en una comedia de ABC, y cobrando 500 mil dólares por cada capítulo semanal. Dos millones de dólares al mes. ¿Quién cobra dos millones de dólares al mes por hacer una comedia en televisión? Solo la gloriosa, la divina Sofía Vergara. Esta es entonces mi historia. A Sofía la he vuelto a ver, la he vuelto a entrevistar. A Angie la he vuelto a ver, la he vuelto a entrevistar. Las adoro a ambas. Creo que fui un poco, bueno, quizá, en fin, demasiado pedigüeño y narcisista, y al decirles, ay, quiero que me den un beso. Pero bueno, ellas condescendieron, se rebajaron y me dieron un besito en la mejilla. Con lo cual moriré pensando, a mí me dieron un beso, y al mismo tiempo, simultáneamente, Angie Cepeda y Sofía Vergara. Ahora, no poca gente me hace esta pregunta. ¿Y cómo así, cómo diantres, MTV, te pidió que fueras presentador de un premio? ¿A ti? O sea, tú no tienes el perfil de un hombre roquero. Bueno, esa historia la contaré también brevemente. Un día me llamó a su despacho el jefe de MTV en Estados Unidos. Un hombre muy influyente, de origen australiano, Charlie Singer. Había hecho una carrera en MTV en Australia, luego en MTV UK, finalmente aquí en MTV USA. Era el presidente ejecutivo de MTV. Fui a su oficina, en Lincoln Road, donde estaban los estudios de la cadena, y me dijo que quería darme un programa de televisión, un programa de entrevistas. Esto fue hace poquito más de 20 años, un poquito antes de esos premios que presenté con Sofía y con Angie. Mientras él me hablaba, yo veía detrás de él varias fotos pegadas en un panel de una mujer. Una mujer que me pareció bellísima. Entonces Charlie me dijo, mira, queremos que hagas un programa, tal y tal y tal. Hablábamos del programa. Y antes de irme, yo me atreví, porque siempre me he atrevido a preguntar lo que en verdad quería preguntar. Siempre he sido curioso y preguntó. Le dije, ¿Quién es esa mujer que está ahí detrás de ti? Me dijo, es Gretel. Es Gretel, es mi esposa. Ah, caramba. Le dije, qué suerte tienes. Es preciosa. Me dijo, sí, sí, tengo mucha suerte. Ella es de origen cubano. Ella quiere ser escritora. Ella ha leído tus libros. Y a ella le gusta mucho cómo escribes. Entonces yo, la verdad, de nuevo, un poquito perigüeño, un poquito desubicado, un poquito picarón, le dije a Charlie Singer, bueno, dile a Gretel que me escriba, que me mande un mail. Y nos tomamos un café. Y yo estaría encantado de ayudarla y alentarla en su carrera como escritora. Y seré travieso. Bueno, por algo antes me decían, el niño terrible. Así que Gretel me escribió. Me dijo que me había leído, que iba a ser una escritora, que quería tomar un café conmigo. A partir de ese momento, empecé a ver más a menudo a Gretel Singer que a su esposo Charlie Singer. Porque al final nunca hice el programa para MTV. No porque yo no lo quisiera hacer, sino porque ellos no tenían dinero, no tenían presupuesto, sabe Dios, no sé ya qué pasó. Pero yo tenía ilusión y no se pudo ejecutar aquella ilusión. Todos los... que quería ser una escritora y yo. Gretel vivía en una casa muy bonita en Miami Beach con Charlie. Tenían dos hijas pequeñitas. Y Gretel era preciosa, sigue siéndolo, preciosa. Y hablábamos de mis libros, hablábamos de sus escritos, ella me daba algunas cosas para leer, me hablaba de sus amores, me contó que había estado muy enamorada de una mujer. Y entonces, bueno, se fue, por así decirlo, solidificando, afianzando nuestra amistad. Yo creo que Charlie sabía perfectamente que nos veíamos todos los jueves por la tarde en Gretel y de Lincoln Road. Cierta vez, ocurrió algo muy gracioso. Cuando uno entraba en la chocolatería, te regalaban chocolatitos, pero no envueltos por la papelina dorada o azul o de distintos colores según los sabores, sino ya chocolatitos como en una canasta sin envoltorio, sin envoltura. Entonces yo, que siempre que me regalan algo lo recibo encantado, me metía los chocolatitos al bolsillo. Estábamos en Gretel y Gretel y yo sentados, yo entré al baño, salí, seguimos conversando y en algún momento nos fuimos. ¿Y qué había ocurrido? Se había deslizado un chocolate y yo me había sentado sobre él y atrás en mi pantalón, que peor, era de un color claro, beige, había quedado una mancha sospechosa, la del chocolate Gerir Deli que mi trasero había aplastado. Pero Gretel, caminando por Lincoln Road, de pronto suelta una carcajada y le digo, ¿de qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Y me dice, ¿has ido al baño? No, 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 no. No te has limpiado bien, tienes una mancha de caca en el pantalón atrás. Ja, 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 se moría de risa. Yo le dije, no, pero es que no he hecho popó, es imposible. Miré, toqué y era el chocolate Gerir Deli. curiosamente Gretel me trae ese recuerdo ella pensó que había salido manchado de caca pero era el chocolate de Gildeli para ir terminando y como era inevitable nuestra amistad progresó, la de Gretel y yo era una mujer casada, le pido disculpas a Charlie Singer pero Charlie era sumamente liberal y tenían este acuerdo de que en fin, podían permitirse algunas aventurillas colaterales y la mía fue muy, muy aventurilla minúscula porque realmente nunca nos acostamos pero si llegamos a estar desnudos no en su casa de Miami Beach sino en mi casa de Kiviskin cuando ella venía, yo no me atrevía en su casa de Miami Beach pero ella me coqueteaba, me tocaba, me daba besitos se insinuaba y yo, bueno, soy un hombre y ella es demasiado, demasiado linda entonces algunas veces estuvimos desnudos en mi cama jugando, jugando, subrayo el verbo o sea, yo no me arrojaba sobre ella ni penetraba en ella ni le hacía nada que ella no consintiera eran solamente juegos sutiles delicados tocamientos y sobre todo besos besitos y besotes al final, y aquí termino Gretel se convirtió en una escritora ha publicado varios libros uno de ellos Mujeronga de gran éxito yo creo que le siguen gustando mucho a las mujeres ya no está con Charlie Singer se mudó a Nueva York y recientemente publicó La Bella Durmiente en Central Park libros que se han vendido muy bien sobre todo en su Cuba natal bueno, les mando un beso si me está viendo a Gretel la llevo siempre en el corazón y la recuerdo con profunda ternura y eran muy delicados y placenteros nuestros juegos eróticos y sobre todo eran muy geniales nuestras conversaciones los jueves por la tarde en Yerir Delhi tomando chocolate caliente y a Sofía y a Angie Cepeda primero les pido disculpas por haber sido tan bobo y narcisista de decirles me pueden dar un besito bueno, pero gracias de corazón y eternamente por haberme besado al mismo tiempo que gloria la mía esto es mejor que ganar el premio Nobel gracias a Sofía Vergara y a Angie Cepeda las quiero mucho y las admiro profundamente seguimos mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!